¿Qué camino recorrido desde 2010 y desde el año pasado, cuando reunidos aquí, estábamos tratando de imaginar las misiones que podrían ser las de las Magian? Ya, veíamos hablando de, afirmándonos una red feminista de mujeres que afirman su manera de ser, su manera de estar en nuestra sociedad, en el mundo económico, en las relaciones entre nuestros dos países. También una comunidad de negocios, ahí empezó la idea de las Magian, cuando un jefe del Servicio Económico Regional había lanzado esta idea, sin pensar, me imagino que iba a conocer el éxito que ha tenido, y ahí está funcionando muy bien, se ve a través de lo que acabamos de ver. Y también cuando había llamado a una contribución más directa al debate público, en particular sobre los retos globales que tenemos frente a nosotros, o sea, hacer de las Magian como una forma de think tank. Eran y son tres dimensiones que me parecen muy ligadas y de cierta manera indispensables, una y otra. Y también desde esos diez años y finalmente, ustedes tienen un estatuto legal que la asociación tiene a través de la formalización de su existencia como asociación, el 8 de marzo pasado, un día escogido en particular porque abría el Día de la Mujer, y aquí se fundó, a final de cuentas, formalmente la asociación, es un paso importante y útil. Y también ya están presentando, era una idea que tenían, ese premio Marian, el primero para la mujer entrepreneur o entrepreneur, audaciosa, lo hemos visto, audaz, lo hemos visto, no sé si audaciosa se dice, pero audaz, pero bueno, pasa a ser ese premio una herramienta fuerte de proyección de la excelencia franco-francesa en Argentina o Argentina en Francia, porque recordamos que queremos hacer funcionar la asociación en los dos sentidos, y regresaré a eso, pero debería servir para crear un puente entre los dos países. Entre las diez finalistas veo dos en el campo del digital, tres en el medio ambiente, dos en empresas con metas sociales, muchos temas que están en el corazón de lo que es y va a ser, la presidencia argentina del G20 y también de las prioridades de Francia en ese momento con un nuevo gobierno. También desde nuestro último encuentro participaron las Marianas, los encuentros de la Fundación IDEA, también una manera de aportar, de contribuir a una fundación muy importante en este país, y yo sé que un grupo está trabajando de manera muy ardua sobre el lugar de la mujer en el sector agrícola, y eso en el marco de esas negociaciones en curso entre la Unión Europea y el Mercosur, y sus ideas serán importantes. Gracias. 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 Gracias por recibir estas invitadas francesas, artistas, escritoras, investigadoras, mujeres políticas. sigan adelante, porque ellas son el alma y las fuerzas vivas de nuestro mundo. Muchas aventuras apasionantes que debemos llevar juntos con todo mi equipo, incluso ya mencionaron algunos de los nombres importantes de este equipo. Agregaría a nuestras dos colegas de la Cancillería, Jean Simon, que es Marianne, y Azar, Azar Ducro, que también ahora hacen las dos que nuestra Cancillería es paritaria, algo que yo insistía mucho. Quizás un día pasé a ser más femenina incluso que lo es ahora. Bien, Jean Genèvea hubiera querido estar aquí con ustedes, se siente muy cercano, pero por problemas de transporte agrédico, está en Uruguay y ya está castigado, se va a quedar ya un poquito más. Tenemos también un nuevo consejero que debería estar aquí, no nos acompaña, pero está sobre un tema muy importante para ustedes, es Olivier Weber, no creo que lo conozcan mucho todavía, es el consejero para los asuntos sociales y de salud de la Embajada y trabaja mucho sobre los temas que son los de ustedes. Y gracias a la Alianza, yo veo a Carolina aquí, que también abre sus puertas, a la Cámara de Comercio, nuestra querida Liliana Hidalgo está aquí siempre presente. Somos todos el equipo de Francia, un poco Marian también, hay una gran mezcla entre los dos, estamos a su disposición, estamos para trabajar con ustedes. 2018 va a ser un año determinante para la Argentina, el G20, la OMC, los Juegos Olímpicos de la Juventud, elementos que vienen por voluntad de gran parte del presidente Macri, que quiere hacer ese regreso de la Argentina en el mundo. Y de hecho, extendemos la mano y estamos dispuestos para trabajar sobre ese plano, haremos todo lo que podemos hacer. Y en ese marco, como lo dije, vamos a seguir trabajando sobre la agricultura sostenible, que es un tema que es muy importante entre nuestros dos países, y aprovecho para decir que, contrariamente a lo que leen en la prensa a veces, sí Francia está a favor de un acuerdo de libre comercio y de asociación entre la Unión Europea y el mundo del sur. Sí queremos que todos nuestros países tengan su parte en ese acuerdo, y que si se debe de tomar un poco de tiempo para llegar al acuerdo, lo tomaremos, pero para tener, más bien tener un acuerdo un poco tardío, que no tener acuerdo, y queremos tener un buen acuerdo. También estamos trabajando sobre la promoción de los derechos de la mujer, en todas sus dimensiones, ustedes lo saben, y en particular estoy muy satisfecho que una Marianne Andrea Grobo-Copatel sea vicepresidenta del grupo W20, y saludo a la presidenta que está aquí, que acabo de conocer. Las dos están aquí. Ah, aquí estamos, el profesor, ahí ha sido bienvenida. Juntos trabajaremos para ayudar y para que la representación francesa en ese W20 sea fuerte, nos reuniremos el viernes con la Secretaría General del G20 y con el Sherpa pronto, para ver esos detalles. El año pasado nos habíamos reunido en la noche de un gran evento, de una gran marcha sobre el tema Ni Una Menos, y había afirmado y reafirmó nuestro apoyo a esta causa. El tema de las violencias a las mujeres es un asunto dramático, tal como el de los feminicidios, y debemos de encararlo, discutirlo, trabajar sobre esto. En la misma forma, la actualidad nos ha llevado en los días pasados a posicionarnos frente a esos temas del acoso, y de hecho, aun si las cosas vienen a veces brutalmente, y el acoso siempre viene brutalmente, es importante que esos temas se discutan, que los veamos, y hoy en Francia es un tema de actualidad, como lo ves en los Estados Unidos, espero que lo sea aquí también, es un tema esencial, y un grupo como Marian no puede escapar a esa discusión, a esa temática, y cuenten con nosotros, precisamente con Olivier Weber, para discutirlos en los foros donde es apropiado, porque de hecho, lo reitero, lo reafirmo, soy feminista, esta embajada es feminista, y estamos solidarios de su... ¿Sí? Hemos trabajado con las autoridades argentinas, precisamente con Expertise France, para organizar intercambios entre países europeos y argentinos sobre esos temas, y en particular agregando a los países del MERCOSUR, así que sí somos activos para tratar esos temas con las autoridades competentes. La red Empresas para la Diversidad está vinculada con diversas asociaciones y universidades y ha lanzado una campaña contra las violencias, contra las mujeres, su objetivo es de hacer que las empresas sean espacios de sensibilización y de detección de las violencias, lo que vale para las empresas debe aplicarse para las administraciones, no debe haber impunidad sobre esos temas como los otros, es nuestra sociedad en conjunto que debe cambiar. Y vamos a participar en la distribución de material de comunicación sobre esos temas en las empresas que desearán participar en nuestra iniciativa sobre ese tema. Así que invitamos a las Marianas que se junten a esa iniciativa de nuestra Embajada. Las necesitamos, lo dije y termino ahí, para construir esos puentes entre Francia y Argentina. Es la vocación esencial de esa asociación, así que las invito a continuar sobre este trabajo, sobre la agricultura sostenible que han escogido para 2017. Y con gestión general vamos a trabajar sobre este tema y con las autoridades francesas y argentinas que están competentes para tomar en cuenta los frutos de su trabajo en el marco de ese acuerdo sobre el cual estamos trabajando. Necesitamos acercar las sociedades civiles francesas y argentinas, en particular en ese contexto delicado de la negociación entre los dos grupos, la Unión Europea y el MERCOSUR, y yo creo que las mujeres en particular deben de jugar un papel particular. Son actores diferentes, involucradas, y su voz se debe de escuchar, tanto aquí como en Francia. Estoy seguro que un diálogo entre mujeres que trabajan en el campo agrícola en la Argentina y las mujeres en el campo agrícola en Europa deben tener más facilidad de entenderse y de ver las ventajas mutuas de un tal intercambio. Así que las necesitamos para eso. Con la Embajada, con el Servicio de Cooperación de Acción Cultural, mencionaron a Ian Lovro, necesitamos para continuar nuestra presencia, mostrar cómo podemos proyectarnos aquí en la Argentina con fuerza. Eso puede pasar a través del programa de mecenazgo que estamos haciendo y de hecho las Marian están en nuestro programa de acción para financiamiento por el sector privado porque necesitan ustedes de tener un apoyo y esperamos que las empresas respondan a nuestro llamado y directamente de ustedes para que sus actividades se puedan desarrollar rápidamente. Felicito a las nuevas Marian, que no estaban aquí la última vez. Perdón por haber estado un poco largo, pero ya saben que ustedes me inspiran mucho. Muchas gracias.